Por eso nos acompañan Álvaro Mauricio Mejía Ramírez, él es del programa de ingeniería civil de la Universidad Antonio Nariño y está Alexander también, Alexander Hernández Valencia, director de la sede de Pereira de la Universidad Antonio Nariño. Bienvenidos los dos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, primero empezar por hablar de la trayectoria que he tenido de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Pereira. Listo, bueno, la universidad se funda en el 76, inicia con labores a nivel nacional y con una estrategia muy clara de llevar cobertura a las ciudades. Y desde el 86 se lleva una estrategia a las ciudades. En Pereira se inicia labores desde el 85, 86 consolidando una oferta académica y hoy queremos presentar algunos logros, algunos reconocimientos que hace el programa de ingeniería civil en la compañía del coordinador. Perfecto. Álvaro, ¿no? Álvaro. Álvaro y Alexander. Alexander, el programa de ingeniería civil se viene fortaleciendo, viene con un programa muy completo. ¿Cómo entender y cómo darle a conocer esta información a la gente? Hablar de un poco del programa de ingeniería civil. Listo. ¿Cómo se vienen desarrollando proyectos que contribuyen a la región? Bueno, los proyectos, esa parte la va a tocar Álvaro, pero en sí el programa ha tenido una consolidación, una oferta donde tenemos ingenieros civiles con calidad, ingenieros civiles con un componente en cada una de sus disciplinas. Es el ingeniero que hoy está requiriendo Colombia y con proyección internacional. Eso es lo que estamos haciendo con la ingeniería civil, formando estos ingenieros que atiendan cualquier reto desde todo el campo de la ingeniería civil. Y que aporten a la región, muy importante. Y que aporten a la región, claro. Esperamos y casi siempre las estadísticas nos dan el 95% de nuestros ingenieros están radicados en Pereira y la zona del eje cafetero. Y algunos otros pues tienen ya esa proyección y salen del ámbito nacional para estar en ambientes internacionales. En otros escenarios. Álvaro, ¿qué proyecto se viene realizando que se considere de gran impacto para la región y para la ciudad desde la parte de ingeniería? Bueno, hace aproximadamente cinco años empezamos con el semillero de investigación en seguridad vial. Desde la región inicialmente tuvimos una invitación con la empresa privada. En este caso estuvo apoyándonos autopistas del café con información y con disposición pues para toda la información que se necesitaba. Adicionalmente a eso le hicimos una invitación a las secretarias de movilidad de Pereira, de La Virginia, de Dos Quebradas. También estuvieron pues atentos a poder participar. Pues el proyecto aún sigue creciendo, tratando de poder sacarlo adelante. Pero desde la universidad hemos tratado de ir avanzando con los diferentes proyectos de grado desde el semillero de investigación. Yo quiero saber por qué precisamente investigar en seguridad vial. Bueno, mundialmente se ha establecido que los siniestros, que en siniestros de tránsito es donde más se está perdiendo vidas. De hecho, se tiene que es la segunda causa de muerte en el mundo. Nosotros como país en vía de desarrollo, pues no somos ajenos a ese flagelo. Y de hecho en la región hemos tenido índices de siniestralidad muy altos, sobre todo en la vía que tenemos, por ejemplo, entre Cerritos y La Virginia y Cartago. Es un alto índice de siniestralidad que posee ese corredor vial. De hecho, allí desde el semillero hicimos una auditoría en seguridad vial. Y obviamente los resultados que nos dio esa auditoría nos muestra el índice de peligrosidad que tiene ese corredor vial. Obviamente eso tiene que ver más con la parte humana, es más un error humano. De allí que ya no hablamos de accidentes, sino de siniestros. Porque un accidente es algo del azar y un siniestro es algo que se puede prevenir. Bueno, muy importante vivir esta información. Y ya que hablamos de prevención, entonces, ¿qué actividades además del semillero, o más bien se desprenden de ese semillero? Además de la investigación que se hace, que se hacen algunas otras actividades de pronto para promover la seguridad vial, la educación al respecto también. Sí, desde la universidad se maneja unas horas como de una especie de trabajo social. Lo veníamos haciendo directamente con la policía de carreteras y con la autopista del café. Yo hacía parte de la autopista del café hasta el año pasado. Pero a raíz de la pandemia, pues eso, esas, todos esos eventos que se hacían en la vía, pues obviamente no se pudieron seguir haciendo desde la academia. Y pues queremos de pronto retomar nuevamente una vez esos índices de contagio nos lo permitan poder nuevamente hacer esas actividades en la vía en donde buscamos crear conciencia con los usuarios de los diferentes corredores viales de la región para poder bajar esos índices de siniestralidad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, Alexander. Yo sí quiero conocer un poco más, ya hablamos del programa Ingeniería Civil, pero yo sí quiero conocer un poco más de la oferta educativa de la Universidad Antonio Nari. Bueno, la oferta de la universidad es amplia, si lo vemos como universidad que integra las 32 sedes que somos. Para el eje cafetero estamos en Pereira con Ingeniería Civil, tenemos Ingeniería Industrial a distancia, tenemos Tecnología Industrial. Con Electromecánica y tenemos otra oferta virtual, ya con Administración de Empresas, unas especialidades y unas maestrías. Para la presencialidad en este momento estamos con la estrategia de presencialidad asistida a distancia. Es un esquema donde continuamos con toda la estrategia presencial, dando toda la orientación de los profesores, pero nos asistimos con las tecnologías, aprovechando la plataforma que cuenta la universidad. Los diferentes esquemas que hemos venido trabajando para que el estudio, las clases, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se haga de la mejor manera, manteniendo los niveles de calidad. Esa es nuestra estrategia que hemos utilizado para esta pandemia como tal. Perfecto. Bueno, en el eje cafetero, ¿qué otras sedes encontramos de la Universidad Antonio Nariño? En el eje cafetero tenemos a Armenia. Armenia es un programa, una sede que cuenta con odontología mayormente. Tenemos en Manizales también. ¿Dónde está ubicada la de Armenia? Me gustaría para que todos nuestros televidentes se queden con la información. Es en la entrada a la Simón Bolívar, apenas va llegando por la Simón Bolívar, ahí queda en la entradita. En Manizales. Es por la vía anterior, que es la Siria, se llega por la Siria, por la vía anterior, lo que llamamos la vía vieja. Sí, salida, plena salida en Manizales. Sí, esas dos están ubicadas en las principales. Y Pereira está allí en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín, calle 17, 2641, ahí estamos ubicados. Ahí está la sede, bueno, en el eje cafetero. Sí, importante información de contacto, donde pueden encontrar más información los televidentes, quienes están viendo de pronto por qué lado se van en cuanto a la oferta educativa y cómo pueden encontrar también asesoría. No sé si de pronto se les parece algo de asesoría vocacional para saber en qué enfocarse. En la página de la universidad, uan.edu.co, ahí está en el enlace admisiones, ahí fácilmente se ubica toda la información que tiene la universidad. Todos los procesos, digamos, ahí tenemos un equipo de asesores que los orientan también. Si el programa no se encuentra en la ciudad, en qué sede se encuentra, si está en la sede, cómo llegar a la sede, cómo son los pasos, el paso cada uno de lo que se requiere, formularios, el detallado de lo que se requiere para la inscripción y la matrícula. Perfecto, ahí se encuentran toda la información para que estén pendientes. Igual, si se perdieron algún detalle de este capítulo, de esta emisión, lo pueden encontrar en nuestra página oficial en Facebook, que es Sentimiento del Eje. Ahí van a tener no solamente este capítulo, sino también la oportunidad de acceder a toda la información de cada uno de los invitados. Si tienen dudas, sugerencias, quejas, reclamos, como siempre les decimos, también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, donde pueden inscribirse de paso para concursar o más bien para entrar al sorteo de esta caja tan bonita que hizo hoy como proyecto Guara en nuestro programa. Sí, señora Álvaro Mauricio Mejía Ramírez, él es del programa Ingeniería Civil de la Universidad Antonio Nariño, gracias por acompañarnos. Y Alexander Hernández Valencia, director CD Pereira, Universidad Antonio Nariño, muchas gracias, señores, por venir a contarnos esta oferta educativa de la Universidad Antonio Nariño. Toda la información la consiguen ahí en nuestras redes sociales, arroba Sentimiento del Eje. También vayan a buscar en las páginas de la Universidad Antonio Nariño, también van a encontrar ahí toda la información.